hola bienvenidos nuevamente a este tu canal make up by link y pues en el día de hoy les tengo un vídeo que me habían pedido y es acerca de este maquillaje inspirado en los pavos reales y bueno como ven en las sombras que estoy utilizando estoy utilizando entre verdes un poco eléctricos y en la parte de abajo estoy utilizando unos colores así tiempo azules llegando a morado porque esa es una de las características de el plumaje de los pavos reales y pues sin más que hablar los dejo con el vídeo nos comenzamos a hidratar nuestro rostro con una crema hidratante y en los labios también un bálsamo en este momento estoy utilizando el eos y también en los ojos me coloqué una prebase de smashbox y lo voy a difuminar con el dedo luego de esto voy a colocar lo que es un polvo traslucido para poder sellar este primer que vamos a utilizar la paleta mis dosis es súper económica la verdad a mí me encanta por su pigmentación miren esos colores y podemos utilizar un tono un poco chocolate y otro un poco más puro tiene destellos así que me parece increíble porque el plumaje de los pavos reales es súper hermoso y pues lo vamos a colocar en lo que es la cuenca de nuestro ojo el tono más clarito y el otro lo vamos a colocar en la uve externa de el ojo como van a ver aquí luego voy a tomar un color un poco verde agua y lo voy a colocar en la parte interna y externa de el ojo por el lado de la almendra a toquecitos para que pigmenten más se me olvidó echarle un poco de agua de rosas pero bueno también vamos a colocar un tono verde en el centro y en la parte de abajo voy a colocar dos colores unidos como un azul y el otro como un morado que eso va a representar los colores que tiene el pavo real que es un azul tocando morado esa fue una de las cosas que cambié del maquillaje y pues adicional a eso también puse un lápiz azul eléctrico y lo voy a colocar en la línea de agua de el ojo este es uno de los productos que está en el proyecto pan que estoy realizando ya creo que se acabe voy a colocar mis pestañas postizas de la marca huda beauty me encantan estas pestañas postizas como no se imaginan no son pesadas son súper livianas y me encantan son fácil de poner de verdad que si las amo las amo en serio bueno también me voy a poner un primer de rostro ya vamos a trabajar con el rostro y este va a ser el de edad por las y la verdad mucho bastante porque sella mis poros a tal nivel que mi maquillaje se ve súper prolijo me encanta me encanta de verdad que sí lo voy a poner en todo mi rostro para que se lleve todos los poros que hay por ahí abiertos luego voy a utilizar la paleta de un cave y voy a colocar el tono naranja en la parte de la ojera para poder como disimular un poco esas ojeras que tengo la verdad semana exámenes y pues agarré una esponjita y comencé a difuminar la verdad se difumina muy bien tiene una alta pigmentación me encanta esta paleta y pues es súper versátil la verdad que sí porque tiene tanto corrector de color como para el contorno de verdad me gusta bastante y la pigmentación es excelente voy a unir dos bases una va a ser la de jordana y el otro va a ser un concil de helicolor la base que tengo en estos momentos en el tono un golden beige y el concil es en el tono todos los voy a mezclar para poder que quede un poco más a mi tono luego de esto lo voy a aplicar con la buffing brush de real techniques por toda mi cara pero obviamente como no queda tan parejo voy a utilizar una blender pero si ya no lo van a ver porque lo hice atrás de cámaras voy a utilizar también el wonder stick para hacer lo que es el contorno y las iluminaciones en mi rostro como ven es dos en uno es fácil de llevar a todos lados cuando quieres llevar solamente una cosa aquí hay dos en uno la verdad súper cool y voy a colocar primero los tonos un poco oscuros y luego lo que es el tono más claro que es para iluminar como ven lo coloco debajo de mis ojos en forma triangular invertida también en la parte del arco de cupido que es en la parte de arriba de los labios en la nariz y en otras partes como el mentón y eso que queremos como resaltar un poco las partes oscuras voy a colocar en lo que es para chicar la frente para marcar un poco más los pómulos y otras cosas voy a colocar también polvo translúcido para poder sellar esto que acabamos de poner voy a colocar debajo de mis ojos también debajo de lo que es la misma línea del contorno en la nariz luego también voy a sellar la parte oscura con un polvo de E.L.F. que es dos en uno también y lo voy a colocar en el contorno que queda debajo de mis pómulos y también en la parte de la nariz y tapando todas las áreas que colocamos en antes lo que es el conceal luego de esto voy a hacer mis cejas con el brown pencil de color pop me está encantando demasiado y es porque ha domado mis cejas a tal nivel que no se mueven para nada y es súper fácil de utilizar chicas es dos en uno tiene un cepillo de color como vieron en antes que les estaba mostrando y del otro lado tiene el lápiz no es retráctil pero es como un producto en crema que la verdad fácil corre ligero y de verdad me está encantando doma mis cejas que no son muy bien portadas que digamos así que si las mías son mal portadas la de ustedes te lo juro que va a quedar hermosas esas cejas viendo más como ven ahí me voy haciendo las cejas para que queden súper lindas primero marcas y después rellenas como si estuvieran haciendo pelitos y luego voy a corregir las cejas muy importante para que quede bien lindo aquí ya voy a estar retirando lo que es el polvo que puse anteriormente ya como para acabar ya estamos acabando y bueno estoy utilizando la powder brush de Real Techniques la verdad me gusta bastante para iluminar voy a utilizar un iluminador en barra es de la marca Sugar Box la verdad miren esa pigmentación a mí me encanta me encanta me encanta la verdad todos los productos que están viendo aquí son mi top 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 de este mes la verdad me encanta me encantan bastante miren la iluminación y es súper natural muy 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 natural de verdad me encanta y es fácil de usar y muy rápido también lo voy a colocar en la parte alta de mis mejillas en la nariz y también en el lagrimal del ojo para que resalte bastante lo que es el maquillaje y así queda miren qué lindo queda ese iluminador me encanta voy a utilizar un blush de la marca Mr. Chic es de Clean Color la verdad me encanta lo uso a diario pero un poquito lo bueno es que pigmenta pero hay que saber usarlo hay que agarrar solamente un poquitito para que quede perfecto y llegó la parte importante el labial estoy usando el labial Lingerie de NYX Cosmetics en el tono Honeymoon miren esa belleza del labial les digo que dura todo el día hasta que comas obviamente ningún labial queda perfecto aunque la verdad este sí me está dando bastante la talla me gusta bastante miren ese color es súper diferente y cuando lo pones en tus labios no se siente exacto no se siente así que es buenísimo y las dejo con parte de el maquillaje terminado y bueno espero que les haya gustado el vídeo si no estás suscrita todavía a este canal puedes darle click al botoncito que te voy a dejar aquí pero ahí abajo y también si te gustó le puedes dar like voy a estar subiendo vídeos todas las semanas espero que si no voy a decir el día simplemente cuando ven que esa notificación dice que subí un vídeo corran y vayan a verlo y pues recuerda que en la cajita de descripción te voy a dejar el nombre de todos los maquillajes que he utilizado y también donde los conseguí así que todo lo vas a encontrar ahí abajo en la cajita de descripción es todo por el vídeo de hoy de verdad espero que les haya gustado lo hice con mucho amor para ustedes y pues nos vemos en el próximo vídeo chao chau